Muchas gracias compañeros, bueno nos vinimos hasta aquí, hasta la Sala Bas Ferreira, este auditorio espectacular que dentro de muy poco va a recibir a Giovanka Ileiza. ¿De qué se trata? Bueno, es un espectáculo que comulga danza, expresividad, pero sobre todo mucha emoción, hablando acerca de dos mujeres que tienen mucho para decir incluso a través de su cuerpo. Estamos con Tatiana Tomé, que es directora, a la vez es el texto de la obra y va a estar sobre el escenario. Muchísimas gracias por venirte hasta acá para contarnos de qué se trata, qué es lo que vamos a poder ver. Bien, gracias a ustedes. Es una historia de dos mujeres que se encuentran, tienen un encuentro, es una mujer que es una gitana del 1900 y una africana de 1800 que se encuentran en un tiempo sin tiempo, en un galpón en Montevideo. Es una mujer, la africana es una mujer que está en situación de esclavitud y la gitana es una mujer que está en situación de trata de mujeres. Y bueno, ahí se da el encuentro, se da el encuentro por las danzas que las dos bailan, y se liberan a través del baile. Hay flamenco, hay candombe. Hay flamenco, hay candombe, hay afro. Y lo bueno, lo rico es que se da el encuentro y además se da el encuentro de que ellas dos empatizan porque sus historias de vida también tienen muchas cosas en común. Y también el origen de las danzas, de los pueblos de origen, tienen muchas cosas en común. Y las danzas también, entonces como que se comulga todo, digamos. ¿Cómo llegás a decidir hacer una obra en ese tono, con esas dos historias, con dos mujeres que ya no están hace muchísimos años, ¿cómo se pone la piel de algo que parece tan lejano pero que en realidad no lo es? Bien, en realidad esto surge en pandemia, en marzo de 2020. Hablé con una persona y me dijo, bueno, me parece que tenés muchas ideas, estaría bueno que las bajara, sí. Y ahí empecé a pensar que dos danzas para mí eran súper significativas en mi vida, y una es el flamenco y otra es el candombe. Ya sabía los orígenes de las danzas, pero empecé a investigar un poco más. Y ahí surgió un poco la creatividad y un poco la cierta denuncia a algunas cuestiones que me parecían como que me atravesaban y me gustaba como comunicarlas. Entonces siguió como todo el armado de la obra. ¿Cómo llegás a tu coprotagonista? Bueno, en realidad yo pedí algunos contactos. Y si bien hubieron personas anteriores a ella, bueno, al final hoy en realidad la codirección, dirección o la codirección es con Ángela Alves. En realidad trabajamos codo a codo porque el guión... También es codirectora y coprotagonista. Sí, sí, sí. En realidad hicimos un trabajo muy fuerte con ella porque era un cuento. O sea, yo escribí un cuento. Ese cuento, una amiga que inicialmente estaba en la obra me dijo, pide guión. Y bueno, y ese guión fue transformándose totalmente hasta... Hace dos ensayos que también se modificó. O sea que está, nada, es como que sigue cambiando todo. Una experiencia en cuanto a lo emocional, como decíamos, en cuanto a la historia, pero también en cuanto a lo sensitivo, ¿no? Porque la danza aporta eso. Sí, totalmente. En realidad es una obra que es de danza y movimiento tiene poco texto. Si bien hay texto que ayuda como a enmarcar un poco hacia dónde queríamos ir, pero es todo danza. Y los músicos que estamos en escena, nosotras dos, pero los músicos que nos acompañan son cinco músicos. Eso, un elenco muy importante en cuanto a músicos, también quienes están detrás del escenario para llevar esta obra. Sí, sí, están en el escenario y también son parte. O sea, no solo que... También como que fue un trabajo como en equipo, como que los hicimos también parte de la escena, porque son parte de la escena también. Sí, los músicos, pero me refiero a todo el equipo que también está detrás. No, no, no. Sí, súper agradecido. Muchísima gente, sí, de vestuarista, de escenógrafo, iluminación, la parte del audiovisual. O sea, es como que es mucho más vasto de lo que uno ve. Hay mucha más gente atrás trabajando. ¿Cuándo se va a poder ver? ¿Qué días? ¿En qué horario? Bien, este fin de semana, viernes y sábado a las 9 de la noche y el domingo a las 8 en la zona de Ferreira. Bien. ¿Cómo se consiguen las entradas? Por supuesto que se cumplen todos los protocolos sanitarios. Sí, por supuesto. Las entradas se consiguen por Ticantel, redes de cobranza, que eso aclaro que algunas redes de cobranza estaban habilitadas y otras no, y en boletería de la sala también. ¿Por qué no podemos dejar de venir a verla? Y no pueden dejar de venir a verla porque es un espectáculo que creo que es muy... Tiene mucha creatividad y tiene mucho corazón. Y creo que eso es lo más importante. Sin lugar a dudas. Felicitaciones y muchas gracias. Muchas gracias a ti. La invitación está hecha entonces aquí en la sala BAS Ferreira este fin de semana. Están todavía a tiempo de conseguir sus entradas. Volvemos con ustedes a Estudios.